Pues a propósito de adicciones, el abuso de dispositivos móviles cabría en este grupo y se está volviendo cada vez más frecuente. Si bien adolescentes y adultos jóvenes son los más afectados, los celulares y tabletas también estarían generando una dependencia en menores de 8 años e incluso en algunos adultos mayores. Según el Centro de Atención de Adicciones No Químicas de la Universidad Luis Amigo, las consecuencias van desde ansiedad y estrés hasta obesidad y dificultades para expresarse de forma directa. La adicción a los celulares es un fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años. Es muy común en adolescentes y adultos, pero estamos viendo que empieza a permear a los niños. ¿Por qué? Porque es el propio papá el que proporciona la herramienta digital, la herramienta electrónica para poder lograr que coma, lograr que esté distraído. Aunque no está catalogado como trastorno psicológico, desde ya se estudian las consecuencias. Bueno, hay disminución de la capacidad visual, ¿cierto? Pero también hay otras consecuencias de orden psicológico y es decir que estoy acortando, ¿cierto? Espacios de interacción con otras personas. En caso de los niños, entonces ya los niños no se trasladan a jugar a un parque, a jugar con sus amigos. La adicción al celular también puede causar trastornos de sueño, aumento de los niveles de estrés, ansiedad y depresión.